La mujer de Sánchez está dando clases de reputación empresarial, atención, en la Complutense, mientras el juez investiga sus negocios. Señora de la Vega, ¿qué opinas de usted? Bueno, pues es que Begoña nos va a quedar mucho por ver, ¿no? Esto es un poco típico socialista, ¿no? Tener el lío este que tiene con las empresas y demás, y estar dando clases de moral, pues, como siempre. Es que yo creo que el PSOE tiene todas las características de una organización delictiva. Todas, absolutamente todas. Desde tener una base de datos que tenía montada en Canarias, porque ahí era un territorio amigo, para controlar a los disidentes, porque supongo que estaremos, a lo mejor estamos aquí, estamos en esa base de datos los que estamos aquí. Desde eso hasta el caso de Begoña. Pero es que tenemos que entender que esto no es una cuestión del presidente del gobierno y su mujer. Es la corrupción sistémica de un partido socialista. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser con la situación que tenemos? Con este partido socialista, que tiene todas esas características de una organización criminal, se puede pactar los jueces, o intentar pactar los jueces, o ir a Europa y votar el 90% para la Agenda 2030, o cómo se le puede estar lanzando continuamente salvavidas. No se puede. Es que lo que necesita España es romper con todo esto. Y eso es lo que necesitamos nosotros del Partido Popular. Que nosotros solos, los de Vox, no podemos. Pero es que es imposible de verdad hacer nada con ellos. Esta gente está en otros registros, que no son democráticos. Están en otra historia. Y es una y otra. Es que lo llevan haciendo de forma obscena. Esto han considerado que es su cortijo, y que ellos pueden hacer lo que les da la gana. No pagar Hacienda, irse y darle una plaza a uno, hacer negocios con la mujer de Pedro Sánchez, dar dinerito a las empresas, o muchísimo dinero si son empresas amigas, tener a una señora, mujer del presidente del gobierno, haciendo negociaciones que son totalmente obscenas e incorrectas. Pero claro, este es el Partido Socialista. Yo me niego a decir que solamente es Pedro Sánchez y su mujer. Es el Partido Socialista que de una vez por todas tiene que salir de las instituciones de este país.